Bueno, aquí tenéis una panorámica de la atracción nueva de Aqualandia. ¿Veis ahí el tobogán? Mira, ¿veis? Ahí hay personas que han salido del embudo y, bueno, están el tobogán amarillo, el azul, bueno, los otros que hay por ahí, y esto lo han instalado aquí al lado. Luego salen por ahí, después de mucha... Ahora se van a salir los que se han visto por el embudo. ¡Lo malo de todo esto! A ver si salen ya, que coño, no sé qué están haciendo. Bueno, fijaos la cola que hay por ahí. Mira toda la cola que hay. Mira, mira, se han salido por ahí. La chica se hace salir rápido. Pero la cola llega de ahí. Bueno, fijaos, esto es muy curioso porque tienen un sistema de ascensores que esto va para el fondo y sube hacia arriba. Es decir, es como que el ascensor sube en la colchoneta para que no tengas que llevarla. Pero podéis ver la cola con... No, 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 no. Hay un truco. Si vais uno o dos solos, hay una especie de línea que no se ve ahí, un cordoncito fino, que pueden meterte y te ahorran las dos o tres horas que puedes tener de cola. Porque pillan a lo mejor. Estás solo tal, pues coges y subes con otro. Te pesan, no hay una máscula para pesar y ya está.